Hola a todos tlapánicos, venimos a un nuevo video de esta sección llamada Señalizaciones de las escuelas En esta clase de videos damos un vistazo a las escuelas en términos de la realidad Vemos los grandes fallos, los riesgos y las posibles soluciones Además de dar información de cómo afrontar estas situaciones Y que sea un punto muy 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 importante a la hora de inscribir a los hijos, alumnos, etc. a mismas escuelas Te lo agradezco Peter En esta ocasión estamos en la escuela Juan L. Álvarez Por motivo de las demandas de algunas personas Con un hijo personal de la escuela y padres de familia Donde se sueltó un horrible, horrible, horrible bloqueo Que molestó a muchos hijos, afectó a muchos tlapanejos ¡Ya basta Freezer! Pero que ahorita ya terminó bien Bueno, eso lo vamos a platicar después, vamos a comentar de esa situación Pero ahorita vamos a ver primero lo que se nos enfoca a este tema Así que comienza ¡Primero que nada vemos esta escuela en su fachada! Que pues ha estado así desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Que sí tiene algo que ver con el tema del bloqueo Pero ahorita vamos a hablarlo primero en esto Ya ha estado siempre igual y ya saben lo que hemos comentado hasta ahorita Que por ejemplo ahí vemos una pequeña escalera Ahí está una pequeña escalera que está hacia la parte principal Pero que nunca ha tenido una rampa Digo en esa parte de la inclusión Donde alguien viene con andaderas, alguien viene con bastones Alguien viene con silla de ruedas La escuela realmente no te incluye en esta parte Hay una completa omisión de cualquiera de estas condiciones que tú puedas estar Y también vemos que está en la principal avenida La avenida Colegio Militar Que ya hemos estado platicando mucho de ella En esta avenida se corren altas velocidades O bueno, quizás no tan altas en algunos puntos Porque como no está muy saturada No da para que esté muy alta la velocidad Pero sí que es más alta que en cualquier otra calle De Tlapa común entre las colonias Esto pues es un riesgo Porque mucha gente tiende a cruzar en esta parte A pesar de que hay un puente peatonal Como la entrada no está en la esquina Sino que está en medio Que hace mucho alumnado Y personas adultas, etcétera De cualquier tipo que vayan pasando No simplemente el alumnado Cruzan por esta parte Entonces Aquí hay unos árboles Puede que no sea tan visible para algún conductor Y puede haber un accidente Si bien no están tan grandes Si pueden ser un punto Importante para que no te puedan ver Y te puedan chocar Yo por ahí no paso Ya saben que Siempre hemos optado Por decir que Es muy, muy, muy importante Que tengamos pasos peatonales Pero sí que sería en la esquina No sería aquí Aquí es una zona muy peligrosa Sino que ir hacia la esquina Hacia abajo Y cruzar Aquí, aquí No La más, la más Bien pensado, Woody También no tenemos Una señalización de cruce de escolares Pues esa señalización Lo que te advierte Es que hay una escuela cerca Así que tienes que reducir tu velocidad El plan de tránsito dice que El máximo es 20 kilómetros por hora Y para aquellas personas Que no sean de Tlapa Que no, simplemente estén de paso Es muy importante Que la vean Para que puedan actuar antes Y si Quizás nosotros ya sabemos Pero aunque muchas personas Ya saben que aquí está la escuela Simplemente no No moderan su velocidad Tal vez no funcionen burros Si bien aquí también tenemos Un punto importante para esta Esta avenida es que ven Que aquí están los carriles Aquí donde está Este Taxi azul Va pasando por ese carril Ahí es donde deben de pasar Tanto particulares Como todos los demás Donde pasan en el otro carril Simplemente son Traders O sea De gran peso Y También del servicio público O sea Las combis Particulares no Ni siquiera taxis Solamente del transporte público Pero mucha gente Lo que hace es pasar por ahí Por ejemplo Otro taxi Ahí va Ese blanco Bueno Esa no Pero miren la velocidad En la que va Eso sí ya no Eso sí ya no Corre perra Corre Entonces siempre que va Desde aquí Ya sea en moto Nunca pinterest por el otro lado Ni siquiera por su particular Y ya saben Aquí cuando se satura Yo ya creo Pues Es en las horas De entrada y salida De las De la misma escuela Hay dos turnos En la mañana Y en la tarde Y esta altura horrible Y mucha gente Se estaciona Donde quiera Etcétera Etcétera Eso también es un riesgo Por si quieres cruzar por acá Eso sí no lo hagas Nunca no te curses por acá Menos con el turno de la noche Que es más oscuro Peor tantito Y bueno También eso se suma A la horrible Horrible Situación que tenemos En los conductores De cualquier vehículo motorizado De motos De taxis De combis De particulares Etcétera O de familia celular Van filtrando No utilizan sus señalizaciones Corregulante Van quitando A la más mínima provocación Etcétera Etcétera Siempre vemos Las escuelas En términos De lo que está adentro Al menos Lo de la pachada Como lo que está afuera Y pues aquí Si es de vital importancia Que estén En condiciones óptimas Para pasar Por ejemplo Aquí tenemos Una jatinera Que no nos podría Dejar pasar De forma bien En el caso De que tuviéramos Una andadera Un bastón O Una silla de ruedas Como ya siempre Lo hemos comentado Las jatineras Si son importantes Pero siempre Que tengamos el espacio Suficiente Como para que Estas estén Si lo que hacen Es perjudicar Nuestro paso Nuestro derecho A transitar Como aquí Vean No poder pasar Una silla de ruedas O una andadera Que se hace un bastón Sí Pero pues ahí Ya nos perjudica A nosotros Como Personas Y nuestros derechos Humanos Y bueno De último El puente Utilícenlo Esto ya no lo vamos A ver tanto Porque ya lo vimos En videos Específicamente Pero sí Utilícenlo Por favor Si tú puedes Y no tienes nada Que te me impida Esto de Como ya hablamos De andadera Dolor de rodillas O de alguna cosa Que te impida Usa tu puente peatonal Que es la forma segura Pues sí wey No mames Y bueno aquí Echamos un vistazo A lo que se pueda Aquí desde el puente Necesita el estacionamiento Vamos ahí En los coches Y en las motos Esperemos que esas motos No sean de los alumnos Porque con menores de edad No debieran de estar Utilizando esos vehículos Vamos a ver Aquí también Se ve tantito Ya se ven por la pandemia La emergencia sanitaria Hay unos lavabos Instalar unos lavabos Para que los alumnos Constantemente Se estén Limpiando las manos Y así no propagar Esta enfermedad Específica Ahí se ve tantito Se ve que está Más o menos bien No está tan mala La escuela Y ahí tenemos Como siempre Miren las mortálicas Sin un espejo Debo decir Que es una vista deprimente Y bueno Entonces Que se debiera hacer Aquí en esta escuela Bueno Primero ponerla parada Donde se debiera Donde vimos hace un momento Estaba justamente Abajo del puente Ya que está el espacio Para que se pueda dar Sin obstruir El paso Porque la parada Está más abajo Y eso está horrible Eso sí sería Un punto importante Mover la parada Donde se debe Poner los pasos peatonales Bien hecho Para la escuela Pues obviamente Poner sus debidas Rampas Para Para La inclusión Quizás algunas personas Lo ven forzado Pero realmente Simplemente son Condiciones de vida Óptimas para todos Pero pues ya saben Así siempre ha estado Esta escuela Realmente A las personas De aquí No les interesa Incluso yo les podía afirmar Que dentro De las demandas Que tienen Del blog Por el blog Lo que pasó Ni siquiera tenían Contemplado Estas rampas Ni siquiera Algunas cosas Como no sé Libros en braille Etcétera Simplemente Simplemente Es una escuela Enseñamiento Enseñamiento De ninguna parte De cruces De escolares Ahí el puente Poco a poco Se va llenando De publicidad Totalmente prohibida Y días antes Y días antes del bloqueo Noticias oportunas En la montaña Publico este video Para que lo veamos De las condiciones En las que está Esta escuela Vamos a ir Una vista aérea Vemos que hay Un poquito de maleza Pero eso Se puede quitar Y ya Se corta Aquí si se ve Algo feo Desgastado Nada más ahí Quizás abajo Se ve algo feo Ah mamoncita Las ventanas Si se ven ahí Que si Te tengan que No cambiarse Yo creo que nada más Mejorarse un poquito Ponerle los videos Correctos O Las cosas que deben tener Esta pues si se ve Abandonado Pero no se utiliza Entonces pues si no se utiliza Aquí pues tenemos Mucho moho Hay un poco de hierba Está creciendo Por los estancamientos De agua La pintura Se está desgastando Se está cayendo También ahí Quizás se ven Un poquito Unas fracturitas No se O como es que se filtra El agua ahí Me aburro En este salón Es como se ve Un poquito mejor Adentro Agarra fuera Quizás no tanto Hay unos focos Para cambiar Pero en realidad Ya lo hemos visto Un poquito Pero no vimos Ninguna falla Así estructura A ver que Te ponga en riesgo Que sean Condiciones feas Solamente Las filtraciones Del agua Que provocan Este moho Pero que fácilmente Se pueden arreglar Esto quizás Si podría ser una falla Pero pues No afecta tanto Creo como para hacer Ese bloqueo Tan horrible Que hicieron Ponen algunos focos Y como les digo Pues no se que es lo que quiera Y pues ya sabemos Que los recursos Que tiene la escuela Si llegan Simplemente Que pues no sabemos A donde fueron a parar Y como para que vayan A hacer eso Para que obliguen Al estado Que reponga ese dinero Cuando ese dinero Siempre llegó Simplemente Quien sabe Donde se quedó Y que también Si Les digo Estas son las condiciones En las que Pudieran determinar Si Vas a inscribir A tus hijos Aquí Para que te utilicen De chivo expiatorio En Un bloqueo ilegal Pues allá tú Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Esta primera publicación La hizo la bocina de tlapa Aunque bueno Y un montón de páginas La publicaron Donde Un Maestro Misma escuela Pues hizo Los actos indebidos Que pues ahí Lo podrán leer Después ya saben Palavitas que no podemos decir Aquí Ni hay ninguna Patáfona En las que subimos Pero si les digo Es un punto importante Ahí pueden leer Toda la Ahí vamos a dejar El link abajo Para que puedan leer Toda la nota Es un punto importante Pues para ver Dónde meten a sus hijos Y en los estados de riesgo Esto pues no formó Parte del Del bloqueo Pero vean Que tipo de gente Está aquí En esta escuela Que no se regula Eso Pues bueno Ahí si quieren leer Toda La La publicación Les digo Ahí estará abajo Además Que pueden buscar Otras más Divertirse Quizás con algunos Comentarios Tan Estúpidos Que hay ahí abajo En las diferentes Publicaciones Que se dieron Y de último Tenemos esta publicación De La Voz de Tlapa Que igual Como les digo Siempre Nos publican Es páginas De donde Fue un Un encontronazo Feo Otra vez Con palabras Que no podemos decir Aquí Pues aquí Tienen las imágenes Ahí le vamos a borrar Algunos datos De la publicación Pero también Les digo Ahí les dejo El link Para que lo puedan Checar Y les digo Estas son las zonas Que la misma escuela No puede controlar Que pudiera Solamente que más Cambiamos la palabra Por no quiere controlar Si quieren Un montón de recursos Quieren utilizar a los padres Pero en estas situaciones Simplemente no Las controlan Se ha venido dando Desde hace muchísimas Muchísimas generaciones Pero esto Tal cual está Esto si No se hace ningún bloqueo Para nada Y les digo Entonces en general Pues estas serían Las condiciones En las que Ustedes tenían que Tener en cuenta Además del tema Que tenemos Del video Para poder aquí Además de un montón De situaciones Que tienen De parte De los propios maestros Y las condiciones En las que tienen Las personas Ahí Así que Pues bueno Ahí tenemos el video Suscríbanse Comenten Denen like Ya saben En las diferentes páginas En tiktok Subimos comedia También en facebook Recaudamos toda la información De comedia Videos Etcétera Algunas publicaciones De cualquier tipo En instagram Tenemos fotos bonitas Así que Síganos aquí Dejemos también En nuestras redes sociales Y nos vemos en el próximo video Adiós